Hay miles de calificativos a la hora de hablar del gobierno presidido por Pedro Sánchez y uno de ellos es hipócrita. El secretario de organización del PSOE, Santos Zerdán, anunció que su partido creará un comité de expertos para desmentir bulos de la derecha, tanto a nivel nacional como autonómico, aunque para bulos los de su partido y sus socios. Un ejemplo lo hemos vivido con la ministra Yone Belarra, que manipuló una portada del diario ABC para intentar salpicar al líder del PP. En la portada original se utilizó una fotografía del ex vicepresidente del gobierno, Álvarez Cascos, y a la manipulada, una de él con Alberto Núñez Feijó. Sin embargo, esto no es todo, hay que recordar cuando Irene Montero aseguró que tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, las mujeres iban a estar más protegidas y no se iba a llevar a cabo ninguna rebaja de penas. La realidad, 188 delincuentes sexuales condenados que ya se han beneficiado de esta polémica e inútil ley. En el ámbito económico también ha habido bulos y es que Sánchez aseguró que la inflación era culpa de Putin y de la guerra de Ucrania. Casi un año después la subida de precios continúa, mientras los bolsillos de los españoles están cada vez más vacíos. Otra de las grandes mentiras de Sánchez recae en la sedición. El presidente del gobierno aseguró que no iba a reformar este delito, pero meses después desapareció del Código Penal. Estos, por desgracia, son solo algunos ejemplos de los bulos de la izquierda, unos bulos que deberían de ser revisados por ese comité de expertos que tanto desean crear.